Les quiero presentar a mi nueva amiga, se llama Merita, una ardillita de tan solo un año que se ha convertido en la amiga y mascota de Don Rafael acá en Soyapán. Esta peculiar amistad parece sacada de un cuento. Y es que la pequeña ardilla Merita monta al perrito Luqui como si anduviera en caballo. Son dos animalitos de Soyapango que disfrutan el día a día al lado de Don Rafael. Es bien chistosito verlo pues porque es raro que un pitbull carga una ardilla. Esta pequeña y simpática peludita llegó a la vida de Don Rafael por una simple casualidad. En poco tiempo se han convertido en grandes amigos y ahora no se despega de su hombro. La señora me dice, no quiero una mascota. ¿Y qué mascota es? Le digo yo, es una ardilla, me dice ella, porque yo no la puedo mantener porque no paso ahí. ¡Ah, déjmela! Si es una ardillita, déjmela. Yo la agarro, le digo, yo la voy a criar. Merita ha alegrado los días no solo de este Soyapaneco, sino también los de Luqui. Un perrito pitbull mezclado con Sharpey, pese a su gran tamaño e intimidante apariencia, este can es muy amistoso con todos, especialmente con la ardillita. Una amistad con los animales, con él y el perrito que tengo, muy excelente. Luqui come de todo y en gran cantidad, mientras que Merita no se queda atrás. La comida favorita de Merita es la manzana y se come 20 a la semana. Ya le conozco sus, las cositas que a ella le gustan, lo que es fruta y todo eso. Ella le come hasta carne, pollo y todo eso. De todo. Pupusa. Ambos recorren la casa libremente. Luqui lo hace caminando, mientras que Merita lo hace saltando de un lado a otro. Cuando es tiempo de descansar, la pequeña ardilla tiene su lugar favorito. Estos tres amigos suelen salir a dar un paseo todas las tardes. Quienes los ven caminar, admiran mucho esta peculiar amistad. Ahí andan para arriba y para abajo, por todo el pasaje. Todos los conocen, todos, tanto aquí en el pasaje como todos hoy apagamos. Pues la verdad que son como compañeritos, ¿verdad? Y no hay pleito entre siete o tres especies, ¿no? La verdad que siempre los vemos a ellos juntos. Sin duda Merita y Luqui guardan un vínculo muy especial. Una amistad que no conoce límites. Con imágenes de Roberto Rivas, Elmer Aragón, Código 21. ¡Gracias! ¡Gracias!